Tengo el gusto que me acompañe Jorge Ábalos, quien es el director general de Fibra Monterrey. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amable José por estar aquí con nosotros. ¿Cómo definirías tu Fibra Monterrey, por favor? Mira, yo empezaría diciendo que nosotros venimos al mercado hace cuatro años a redefinir la rentabilidad del negocio de bienes raíces en México. Nosotros ahorita tenemos 43 inmuebles distribuidos en nueve estados. Te diría que prácticamente el 50% de nuestros inmuebles son edificios de oficinas, el otro 50% son edificios de naves industriales. Nosotros nacimos como una fibra diversificada. Exclusivamente nos interesa invertir en este tipo de activos que te acabo de mencionar. Las oficinas primordialmente están enfocadas en tres ciudades principalmente, que es México, Guadalajara y Monterrey. Ahorita estamos nosotros en lo que se les conoce en las Torres Moradas, que son oficinas en el parque. Este fue el portafolio original con el que nacimos, que fue un portafolio que contribuyó a Desarrollos Delta, que de hecho Desarrollos Delta, nuestro presidente del consejo, que fue la familia que creyó en esta administración, fue la familia Garza Santos, particularmente dirigida por Federico Garza Santos, quien es nuestro presidente. Particularmente, diría que es lo más emblemático lo que nos caracteriza o el sello que le pone a la fibra. Particularmente, para muestra un botón, hemos crecido, seguimos creciendo, vemos muchísima inversión extranjera, vemos muchísimos de nuestros propietarios, nuestros inquilinos, perdón, que quieren seguir haciendo expansiones en sus propias propiedades, lo cual te habla de una apuesta a México. No son inversiones pequeñas. Y bueno, pues Monterrey se ha caracterizado por ser líder en el desarrollo, sobre todo particularmente en el desarrollo del tema industrial, del tema de parques industriales. El ideario que él diseñó para todas las empresas que hoy son el sustento y el soporte de la mentalidad del Regio Montano Hacer Negocio, pues ese es un poco lo que le queremos transmitir a nuestros inversionistas, al mercado, de no nos llamamos Fibra Monterrey, porque nada más invertimos en Monterrey, nos llamamos Fibra Monterrey porque tenemos la mentalidad de ser empresarios regios, echados para adelante y gente transparente. Y agradezco mucho que hayas venido a hacernos esta entrevista.